Si tú tuvieras lo mismo que yo, que tuvieras aquí conmigo Para ti no me hallo tu príncipe Yo conmigo, si tú tuvieras lo mismo que yo, conmigo Para ti no me hallo tu príncipe, que nada más van a estar conmigo Si tú me lo vienes, me lo vienes, me lo vienes Si tú me lo vienes, me lo vienes, me lo vienes Para ti no me hallo tu príncipe, que nada más van a estar conmigo Para ti no me hallo tu príncipe, que nada más van a estar conmigo Si tú me lo vienes Si tú me lo vienes, me lo vienes, me lo vienes A mí me gusta más con yo, te amo el amor Tú quieres, yo quiero, así que dale amor A mí me gusta más con yo, te amo el amor Tú quieres, así que dale amor Tú quieres, yo quiero, 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 así que dale amor Yo me asombraba, me quemaba, eso me encantaba Y ahora yo me busco aquí por ahí, y me hacía una pesada en ti Mami, mamacita, venga, venga Y ahora yo me busco aquí por ahí, y me hacía una pesada en ti Mami, mamacita, venga, señorita, venga, 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 venga